En coordinación con la Procuraduría General de la República para revisar armamento y drogas en los bares de la ciudad, así como en los retenes junto con la Policía Federal dando estos muy buenos resultados, es como se está trabajando en estas fiestas decembrinas, dijo el Jefe de la Policía Municipal, Víctor Landero Sarbizu. Se está revisando precisamente armamento y drogas y estamos haciendo una buena coordinación con ellos y sobre todo colaborando. A instancias va el Ministerio Público y nosotros encantados de poder apoyarles. ¿Y colaboradores? Sí, positivos, muy buenos resultados, tanto de droga como de vehículos robados y la autoridad competente se ha hecho cargo de los mismos. Desgraciadamente ha habido por hoy algunos accidentes, de hecho lamentables, donde han perdido la vida dos jovencitas recientemente. Estamos analizando precisamente en la Secretaría de Seguridad Pública para elevarlo precisamente a Comisión de Seguridad. Sí, ya andan en posadas hace rato y sobre todo pues que no se miden, no son responsables y se olvidan de algo elemental que es la seguridad. Asimismo, invitó a la ciudadanía a no hacer caso omiso de los programas preventivos que son para nuestros propios beneficios y dijo también que si va a festejar que lo hagan con responsabilidad. Para Noticias Megavision, informó Alfredo Soria.